Hola a todos, me llamo Aldo y yo los voy a exponer sobre las coloraciones L2-1 glotonas. Este trabajo fue elaborado en el taller de Doño Metropolitano de Matemáticas Discretas en el 2022, a cargo del Dr. Julián Alberto Fesán Figueroa y de la Dr. Amica Bolsen. Muy bien, primero una definición. Bien, en una gráfica G, una L2-1 coloración es una función phi que nos manda el conjunto de vértices de la gráfica a los números naturales con el cero incluido. Tal que, para cualquier dos vértices U y V, si la distancia entre estos dos vértices es 1, es decir, que estos dos vértices sean adyacentes, entonces la diferencia de los colores entre estos dos vértices es de al menos 2. Y, si estos dos vértices están a distancia 2, es decir, que uno es el vecino del vecino del otro, entonces la diferencia de los colores de estos dos vértices va a ser de al menos 1. Vamos a verlo con un ejemplito. Tomemos el vértice verde, le asignamos el color 0, fijémonos que el vértice naranja, el vértice azul y el vértice rosa son adyacentes a este vértice. Entonces, ninguno puede tomar el color número 1. ¿Por qué? Pues porque para tener una buena L2-1 coloración tenemos que tener al menos diferencia de 2 en los colores cuando los vértices son adyacentes. Entonces, pues le asignamos 2, 3 y 4. Y, en efecto, tiene que ser así, pues fijémonos, el 2 y el 3 están a distancia 2. Entonces, pues, la diferencia de estos colores tiene que ser de al menos 1. Y el 4 y el 3 igual, están a distancia 2. Entonces, la diferencia de esos colores tiene que ser de al menos 1. Esa es una buena L2-1 coloración de esta gráfica en particular. Al mínimo número K, tal que existe una L2-1 coloración, se denota como λ2,1 de G. Este número lo encontramos aquí mismo. Fijémonos que el 4 no lo podemos reducir más. El 4 se va a quedar así. Entonces, este 4 es el mínimo para que exista la L2-1 coloración de esta gráfica en particular. Entonces, pues, de esta gráfica, λ es igual a 4. Muy bien, ahora les voy a explicar para colorear cualquier gráfica completa. Encontramos que para n mayor o igual a 4 vértices, tenemos que el λ2,1 de cualquier gráfica completa es 2 veces el número de vértices menos 1. Inclusive, encontramos un algoritmo para colorear de manera L2-1. Cualquier gráfica completa. Y es el siguiente. Tomemos un vértice y resignamos el 0 y vamos de 2 en 2. Así sucesivamente hasta el 2 por n-1. Intuitivamente podemos ver que en efecto tiene que ser de 2 en 2. Porque cualquier vértice en una gráfica completa es adyacente a todos los demás. Entonces no podemos poner números consecutivos en la gráfica completa. Entonces, forzosamente tenemos que ir de 2 en 2. Muy bien. Ejemplo. La gráfica completa de 6 vértices. Empezamos con el 0, nos vamos de 2 en 2. 2, 4 y 6. Así sucesivamente hasta el 10. El 10 justamente es 2 veces 6 menos 1. Que es la λ. Y bueno, esta es la coloración L2-1 de una gráfica completa de 6 vértices. Si gustan ver más coloraciones de familias de gráficas, en mi póster en el Congreso de la Sociedad de Mate va a estar otras coloraciones de familias de gráficas. Muy bien. Entonces, ya conocimos el mínimo para una coloración L2-1. Pero ahora un tema de interés fue encontrar el máximo solamente si tenemos un ordenamiento de los vértices ocupando un algoritmo glutón. Justamente, este número se le llama el número de Grundy. Veámoslo con el ejemplo de la gráfica de Peterson. Si a la gráfica de Peterson, a sus vértices, yo les asigno este ordenamiento, vamos a tener esta coloración. Esta coloración que está viendo en pantalla. De hecho, con la coloración llegamos al 11. El 11 es justamente el número de Grundy de la gráfica de Peterson. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.